Bueno, muchas gracias al Observatorio Petrolero Sur por invitarme y es un agradable estar acá con ustedes y mil disculpas por mis errores. Es la primera vez que tuve una charla en castellano, así que disculpa. Bueno, lo que voy a contarles hoy es un poco sobre los conflictos, sobre el fracking en el Reino Unido, donde vivo. Pero también un poco más sobre lo que empujan la estrategia del gas extremo que empujan las compañías petroleras de Gran Bretaña en el resto del mundo. Porque, como un poquito de contexto necesario, el Reino Unido sí tiene reservas de petróleo en el Mar del Norte y también en el terreno, pero más que esto tenemos financieros, compañías que continúan durante el siglo XX y ahora continúan colonizando el mundo y sacando recursos de los otros países. Entonces, voy a hablar un poco de ambas cosas. El Reino Unido extrae actualmente 1.42 millones de paroles de petróleo por día. Y, como una comparación, la empresa Bifi, que es una de las dos más grandes petroleras del Reino Unido, extrae 3 millones de paroles de petróleo por día. Entonces, esta extracción y sus impactos son mucho más amplias. Bueno, si yo soy, imaginemos que yo soy un gerente de la compañía Bifi, de la petrolería Bifi, ¿cuáles son mis más significantes causas del estrés hoy? Son dos. Una es que, que pienso que otras personas acá han mencionado, que se están agotando descubrimientos de petróleo fácil, de petróleo y gas convencional en el mundo. Entonces, tengo que ir avanzando con cosas más arriesgadas, tal como el fracking, tal como la extracción del petróleo en profundidades más grandes en el mar, y otras. Pero el número dos, lo que no hemos mencionado, es que mi gobierno, la sociedad civil y otros actores, incluso mis accionistas, están preguntándome qué va a hacer la empresa si cae la demanda por el petróleo en el mundo. Este cuadro que tenemos acá, yo lo saqué del sitio que se llama Bloomberg, que es una, tal vez lo conozcan, es una agencia de noticias de negocios, y ellos han calculado que la demanda por el petróleo en el mundo puede caer dramáticamente en las próximas décadas si avanza el reemplazamiento de autos de petróleo con autos eléctricos y otras tendencias tecnológicas y otras. Entonces, si esto sucede, si sigue implementándose el Acuerdo de París sobre el cambio climático, tenemos que extraer menos de petróleo, ¿y qué van a hacer las compañías petroleras? Y la respuesta a esta causa de estrés, y a la previa, también es tres letras, es gas. Es gas no convencional, es fracking, pero también es gas convencional. Y es decir que el gas nos va a durar mucho más, por mucho más tiempo, es dependable, es más limpio que el petróleo, y seguramente que el carbón. Entonces, seguimos con el gas. Bueno, avanzamos. Este es un mapa de los tipósetos supuestos del gas shale, gas perutita en el Reino Unido. También, los áreas en azul son licencias que ya existen o áreas donde ya hay contratos para perforar. Y áreas en el rojo son áreas bajo consideración. Hace dos años, el gobierno del Reino Unido otorgó 139 licencias más para explorar el gas de la utita, para explorar el fracking. Todo esto, el argumento del gobierno, es un poquito como acá, es un argumento sobre la soberanía energética. El gobierno dice, el ex-premier ministro, David Cameron, dijo que, por ejemplo, que van a bajar las facturas de electricidad, si vamos hablando con el fracking. Lo que claramente no es cierto, porque el gas que se produce en el Reino Unido se vende en el mercado común europeo, así que los precios son de este mercado, no tienen nada que ver con cuál cantidad del gas extraemos. No obstante, seguimos con estas licencias, con estos contratos. Incluso el año pasado, el Parlamento del Reino Unido votó por permitir el fracking dentro de parques nacionales. Y bueno, con esto les quería contar un poco sobre resistencia a este programa también. Siguiente. Gracias. Tal vez algunas personas han visto estas mujeres feroces. No sé si alguien haces o no. Sí. Ellas son conocidas como las nadas, las abuelas. Vienen de una región que se llama Lancashire. Y en esta región, en el año 2011, en una ciudad que se llama Blackpool, se han manifestado terremotos por el fracking de exploración que hizo una compañía que se llama Cuadrila. Y después de esto, el protesto social ha ido creciendo en los últimos años y las nadas son uno de los líderes de esta existencia. Hace tres años, ahora, ellas, a las tres de la mañana, llegaron a una finca donde estaba planeado un pozo exploratorio. Ocuparon la finca. Solo ellas, con alguna ayuda de hombres, pero ellas lideran la acción. Ellas siempre llevan este tipo de traje, siempre llevan té, siempre llevan pasteles, siempre llevan algunos adornos. Así que todo parece muy casero, muy de abuela. Muchas de ellas, de verdad, son abuelas y la mayoría son de mayor edad que 50 años. Y bueno, ellas ocuparon la finca por tres semanas, pienso, y llegaron muchísimas personas, miles de personas, de todo el resto del país a apoyarlas. Además de esto, ellas empezaron peticiones, procesos en la corte, para que no se otorgara el permiso de perforación por el gobierno regional a la compañía Cuadrila. Y lograron. Ellos ganaron el gobierno regional, el gobierno regional dijo que no. Después la compañía pidió que interviniera el gobierno nacional y el gobierno nacional sí otorgó el permiso. Entonces, ahora estamos con otra relación, por las nadas, contra el gobierno nacional, para que otra vez se descienda este permiso. Vamos a ver. Bueno, próxima. Bueno, el señor Bob Dudley, quien es el CEO de la compañía BP, el año pasado dijo que BP no va a invertir en el fracking en el Reino Unido porque va a atraer atención desagradable. Y entonces BP sí va invirtiendo en el fracking, pero en otros países, y tal como Shell también, la otra compañía más grande petrolera. Aquí el estado, algunos de los países en los que invierten, y solo quiero hacer en la fie de que ambas están aquí, están acá en Urquén. BP ya está, BP en la realidad está dueña de 60% de las acciones de la PAE, la Pan American Energy, que está percorando en el interval previsado y también en Colón Amargo, y a ella pertenecen otros bloques también. Bueno, voy cerrando. Muchas gracias. Y la última cosa que quería decir es que tenemos que llevar esta atención desagradable a la que deben las compañías. Muchas gracias, Ana. Vamos a escuchar a nuestro último panelista, Carlos Andrés Santiago, de la Corporación Defensora de Agua Territorial...